Música Ay yo no quiero verte triste Ni en pena quisiera verte Porque la tristeza tuya Es la causa de tu muerte Porque la tristeza tuya Es la causa de tu muerte Música 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 A mí me da pena A mí me da pena Porque ya no puede No canso por Dios Porque ya no puede No canso por Dios Música 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal!